La era pospandemia está marcando registros históricos en el tráfico internacional de drogas. En 2023, las fuerzas de seguridad españolas han requisado casi 100 toneladas de cocaína, una cifra que casi triplica lo aprehendido el año anterior. Ha aumentado la producción en Colombia o Perú y ha cambiado su ruta de salida hacia los puertos de Guayaquil, en Ecuador. El control lo llevan en gran parte las mafias de los Balcanes, que se han hecho fuertes tanto en el punto de partida como en su destino final, Europa. Van a salir, van a salir, se juntan los dos. Un momento yo que cierren la puerta. Son imágenes inéditas de cómo la policía española investiga este tipo de organizaciones. En nuestro país, su zona de actuación es sobre todo los puertos de Barcelona y Valencia, donde recogen la cocaína que llega vía Guayaquil. Nos encontramos en un contexto mundial de incremento brutal de la producción y del tráfico de cocaína. Este año ya hemos incautado 60 toneladas de cocaína en contenedor. Estamos en un récord histórico y en una situación problemática y preocupante. De hecho, la ONU habla de una pandemia. Todas las semanas estamos, desafortunadamente, realizando operaciones. El incremento de aprehensiones no solamente se produce en España. En toda Europa estaríamos hablando de bastantes cientos de toneladas de aprendidas de cocaína. Las objeciones traficantes siempre son como el agua cuando hay una riada. Tratan de buscar el camino más fácil. En estos momentos es lo que está ocurriendo un poco con el puerto de Guayaquil. Antes, el principal destino de la droga ecuatoriana era la droga que salía por el Ecuador, era Estados Unidos. Ahora se ha virado 180 grados, que ahora está yéndose más de Europa que Estados Unidos. Y el pueblito se llama Zapotal. César va a cargar banano a una hacienda en la provincia de Los Ríos, en el interior del país. A veces surgen contratiempos que le obligan a detenerse. Es peligroso, porque pueden aprovechar para meterle droga en el contenedor. La contaminación de contenedores es bastante afluente. Prefiero seguir, porque el parar es un peligro. El parar es un peligro. Al menos en esta zona, lo que es Babaoyo, Quevedo, usted se para y le está dando, como decimos aquí vulgarmente, papaya, para que lo asalte. Muchas veces se ponen de acuerdo con ciertas personas que trabajan dentro de las empresas o dentro de las bananeras para darles los datos suficientes, saber a qué hora el carro sale o entra, o qué destino tiene, o a dónde va el contenedor. Cuando yo voy a la hacienda y no encuentro, qué sé yo, no encuentro evaluadores, no encuentro activadores, no encuentro cargadores. Entonces eso ya es, para mí, un indicio de que algo está pasando. Clasifican el banano por tipo y peso. Cuando el camión llega a la hacienda, ya está listo para cargar. Ecuador exporta mil contenedores diarios. Es el líder mundial. Estos camiones vienen sellados completamente por parte de la compañía. Traen candados de seguridad. Los únicos son abiertos al momento que han ingresado aquí a la finca. Adelante de un personal delegado de la misma compañía que viene a controlar la compra de la fruta y un delegado de parte de nosotros, adicionales, controlado por cámaras de seguridad que tiene la finca. Entonces se procede a abrir los candados y se marca la hora que lleva el contenedor y aquí ahora se lo abrió. Los hermanos Torres son la tercera generación de una saga bananera. Una vez, les contaminaron un contenedor. Le metieron cocaína. Sí, sí, yo tuve que demostrar que de alguna manera en mi finca no ocurrió nada malo. Bueno, la contaminación se la hizo entre un puerto. Hay un puerto seco que es donde reciben el contenedor y el puerto de Posorja, en este caso, que es donde llegó el contenedor. Ahí se produjo la contaminación. Obviamente nosotros no supimos sino hasta semanas después que nos comentó la compañía que nos compró el banano que eso había ocurrido. Los Ríos es la provincia bananera por excelencia de Ecuador, pero también es una de las zonas calientes del narcotráfico. Está en el eje viario que conecta a Colombia con el Pacífico. Un lugar estratégico para almacenar toneladas de droga. Esos 77 pasos ilegales que están cubiertos en todo lo que es la frontera norte ha permitido que las organizaciones criminales tengan libre acceso y puedan ingresar a nuestro país. Esto es un centro de acopio, aparentemente, en el cual está una bodega encalentada con la fachada de un centro porcino, de una chanchera. Entonces ha estado muy bien camuflada y Inteligencia Militar nos dio la información oportuna para proceder aquí a hacer esta operación militar. Aquí había 22 toneladas, en fardos de 50 kilos. Cada partida llevaba la etiqueta de una compañía aérea para identificar el país de destino. Es el mayor alijo requisado hasta la fecha en Ecuador. Este joven perteneció a los Latin Kings. No tiene cuentas con la justicia, pero sí con su pasado pandillero. Actuaba en tareas logísticas ocultando cocaína en los contenedores. Un ejemplo. Te llega la mercancía de Colombia. Aquí se queda una semana. Máximo se puede quedar una semana. Máximo. Máximo una semana. La estructura es contratar al dueño del contenedor, sacar el contenedor, llevarlo a una parte libre, donde no hayan casas, cosas así. Se podría decir algún campo o alguna hacienda, como le llamen ustedes. Y abrir lo que es el piso, trabajar el piso, sacar el piso y contaminar la parte del piso. De ahí lo sellan y de ahí lo vuelven a ingresar con la mercancía que ya, por ejemplo, van a exportar. El contenedor del banano tiene por delante unas horas de viaje. Circula por la misma carretera que utilizan las bandas para llevar la droga hasta Guayaquil. Le amenazan. Le dicen, ¿sabes qué? Tal y cual. Si no colaboras, nosotros conocemos a dónde tú vives, quién eres tú, con quién te relacionas, en qué trabajas, dónde estudian tus hijos. Entonces, la típica extorsión que le hacen al conductor. Por ejemplo, yo veo con este contenedor, lo de que se enganchan, enganchan otro y este se lo lleva. En una hora los contaminan, me alcanzan y volvemos a enganchar para cuando ya vienen para acá ya. O sea, así es la manera, la manera que se ha operado. Guayaquil es la capital económica de Ecuador, gracias a su privilegiada salida al Océano Pacífico. Su estuario cuenta con 28 puertos fluviales y marítimos. El 80% de las exportaciones del país sale por este golfo. Los puertos son su bendición y su condena, porque han colocado a Guayaquil en el epicentro del tráfico mundial de cocaína. Pero puerto que sí es totalmente, totalmente inseguro, es TPG. Puerto de Inarpi, TPG. Le pedían 30, 25 dólares por poder ingresar al puerto, solo por poder ingresar al puerto. Las bandas locales controlan los accesos al terminal portuario de Guayaquil, llamado TPG. Algunos camioneros son víctimas de los sobornos. Las organizaciones permanentemente están tratando de reclutar a personas que trabajan de manera externa o interna aquí en el terminal portuario, porque en base a eso ellos logran tener información de muchas situaciones que les facilita que ellos accedan a contaminar algún tipo de contenedor o ingresar algún tipo de sustancia aquí al terminal portuario. Ecuador exporta 6 millones y medio de cajas de banano a la semana. No hay escáneres para detectar la droga entre la carga. La tecnología aquí la ponen los perros. La intención es verificar que no hay alguna sustancia ilícita. Son lugares que se prestan como para el ocultamiento. Generamos las fotografías como evidencia. Ahora estamos realizando la inspección en la parte posterior del contenedor, donde nos encontramos con los paneles de refrigeración externa. Entonces, estos son lugares muy apreciados, muy apetecidos por los narcos. Ahora vamos a verificarle nuevamente otro contenedor ahí. Nos pasamos a la parte de arriba. En la parte superior externa de los contenedores verificamos algún tipo de novedad que se encuentren en los contenedores. Como sí podemos observar, tiene un ancho que se presta como para el ocultamiento. Entonces, con el taladro verificamos que dentro de esta tapa no hay alguna sustancia ilícita. No solo se inspecciona un contenedor sospechoso. También se protege el recinto portuario para evitar que las mafias metan la droga. Todo el ladrón incautado en la zona 8. Toda la droga requisada en los puertos de Guayaquil se almacena en este depósito antes de su destrucción. El año pasado se aprehendieron 220 toneladas de cocaína. Un récord histórico. ¿Cocaína no cae dentro? Claro, el olor característico. Además, acetona. ¿Cuál es acetona? Sí. Estos son los bloques. ¿Cuántos puede haber ahí? Aquí casi 25 bloques. Aquí es la espera hasta que llegue la orden judicial y posterior destrucción. O sea, esto es un kilo de cocaína. Sí. ¿Cuánto cuesta esto? Aquí un aproximado de unos 1.300, 1.500. Esto es muy barato. En España 20.000, 25.000 euros. A veces hemos llegado al punto de que ya no tenemos dónde más guardar. Bueno, ahorita vamos a los sectores, a uno de los sectores más conflictivos de Guayaquil. Es el Guasmo Sur. El Guasmo ocupa la franja sur de Guayaquil. Las bandas se han hecho fuertes en esta zona. La utilizan como lanzadera para abordar los mercantes y ocultar la droga en los contenedores. Estamos junto a un sector camaronero, donde tenemos más de 3.000 piscinas de producción de camarón. Entonces, al tener este sector, tenemos un ramal en grande de estero, donde tenemos varias vías pluviales que permiten que estas lanchas pequeñas que tratan de contaminar los buques mercantes, aprovechen de esta área geográfica para hacer sus listos. Al ir a una baja velocidad, entonces de eso aprovechan las organizaciones con sus lanchas para pegarse al buque, subir al buque, tomar la motonave momentáneamente, mientras contaminan los contenedores, dejan unos rastros que no permitan identificar qué contenedores son los contaminados. Los puertos marítimos de Ecuador son claves en el tráfico de cocaína desde hace décadas. Pero la situación ha dado un vuelco a raíz de la llegada a Guayaquil de los poderosos carteles mexicanos. Esto facilita justamente por qué los choneros lograron hacer una alianza directa con el cartel de Sinaloa. Es porque desde la frontera colombiana ellos llevaron a puerto en seis horas la droga. Entonces para ellos era más efectivo que anclar con el cartel colombiano porque era más tiempo en llegar la droga. Ellos vieron lo más eficiente. En vez de trabajar con el cartel colombiano que ingresa por estos lugares, los choneros ingresan directamente en seis horas. Ok, con ustedes trabajo. En Nueva Generación lo que hace es llevar la droga hacia Europa. Entonces no digo que solamente ellos lo hacen, pueden hacer los dos, pero el fuerte de Sinaloa es de Estados Unidos y de Nueva Generación es haberse abierto al mundo hacia otros sectores. Nosotros dejamos de ser el paso para ya convertirnos en un enlace directo con un cartel mexicano. Una de las mafias más activas en Guayaquil es la llamada de los Balcanes, controlada por ciudadanos albaneses. Se alían con las bandas locales para el traslado de la droga. Este expandillero conoce bien a los narcotraficantes albaneses porque trabajó para ellos contaminando contenedores. Ellos no son amigos de nadie. Ellos son de las personas que hacen un trabajo contigo y basta. Te ven una vez, dos veces y chao. Si tú los llegas a ver y los saludas tienes problemas como esos. Si tú los has visto y ellos se acuerdan de ti, pero ellos no los pueden saludar ni mirarlos porque en verdad te vas a meter un problema. Ellos tienen filtros, por ejemplo, siempre contratan ciertas personas. Tienen como dos o tres filtros para poder llegar a ellos. Los albaneses son un poco más de inteligencia, más de organización de esto, lo otro, de contratos, de qué es lo que tienes que hacer y a dónde llegar y todas esas cosas. Los albaneses son conocidos históricamente como lobistas, fundamentalmente sirvientes, empleados de la Andrangueta, que es la más grande organización criminal del mundo. Los albaneses tienen acá una especie de importancia fundamental porque han unido a los carteles colombianos, a los BACRIN, a las bandas criminales más pequeñas de la caída del cartel de Medellín, con algunos grupos locales. Y ahí ellos se llevan su porción, ellos cobran el 10, el 20% de cada envío. Los fiscales de Guayaquil están en el punto de mira de los narcotraficantes. Desde 2022 han asesinado a seis, todos ellos tiroteados cuando viajaban en sus coches. En una ocasión, hace unos cinco o seis meses atrás, pusieron tacos de dinamita en varios vehículos parqueados aquí en el complejo, básicamente en el área judicial. ¿Qué voy a hacer cuando suba el auto? Primero, ¿qué yo hago todos los días antes de salir de mi casa? Y como lo hago en este momento, una vez que termine mi entrevista, es persinarme y pedirle a Dios que esto ya calme, que ya pare. Tenemos familia, tenemos una ciudad, tenemos un pueblo y tenemos que seguir luchando porque se termine este tipo de inseguridad. ¿Le está pidiendo demasiado? Estoy pidiendo y yo sé que la fe mueve montañas y sí se puede lograr. Oculta su identidad porque ya ha sufrido dos atentados por sus investigaciones contra los grupos de narcotraficantes, entre ellos la mafia albanesa. Ellos comúnmente vienen a ser, digamos, turismo. Vienen, hacen la compra, sea en Colombia, sea en Perú, y hacen el tránsito y transporte puerto marítimo del Ecuador. Se hacen pasar básicamente como empresarios o comerciantes o inversionistas. Bajo ese esquema, pasan todo su día, porque se le ha hecho seguimiento, en los gimnasios, muchos de estos ciudadanos son físico-culturistas, pasan en centros comerciales, no se dedican a ninguna actividad lícita, pero hacen aparecer en su vida cotidiana en sus páginas, que supuestamente son grandes empresarios. Hacen su actividad delictiva y después de un mes, dos meses, se retiran del país. Las mafias albanesas están en Ecuador controlando la compra y el envío de los alijos. Y también están en los principales puertos de Europa, para hacerse cargo de los contenedores. En España, aduanas vigila el tráfico marítimo y la llegada de los cargueros a destino desde este centro de control en Madrid. La costa gallega, el Estrecho de Gibraltar y el Levante son los puntos calientes. En este golpe policial en Valencia, se requisaron tres toneladas y media de cocaína que habían entrado por el puerto. Detuvieron a ocho ciudadanos albaneses. ¿Tú llevas algo encima o qué? No, no, no. La organización esperó cuatro o cinco horas y en esas cuatro o cinco horas ya recuperaron la cantidad de droga que venía oculta en el doble fondo de uno de los contenedores. Y ya estaban abriendo el segundo. La mayoría de las operaciones de narcotráfico a través del puerto de Valencia se producen siempre detenciones de ciudadanos de nacionalidad albanesa relacionados con estos cárteles que están tomando un papel bastante preponderante en el tráfico de cocaína. Esto es del Jaguar, ¿no? Sí, no es del Jaguar. Esto es el de la parte francesa. Esto es del Jaguar. El momento más delicado para los narcotraficantes es cuando tienen que ir a recoger el contenedor al puerto, porque saben que la policía está alerta. Esta magia albanesa sospechaba que los contenedores del puerto de Valencia estaban vigilados, pero asumieron el riesgo. Pero si hay esas sospechas o esas dudas es cuando empieza un poquito la puja, ¿no? Buscar determinados grupos, rescatadores, que operan, sobre todo en Valencia, que se arriesguen a recoger entre la droga. Llegan a pagar hasta el 50% de la mercancía que va en el interior. Adelante, Ares 9. Continuamos por A4 con el camión emisual a la altura del kilómetro 285, ¿vale? Bien, recibido. Cuando un contenedor es liberado del puerto, lo que se hace es normalmente un seguimiento muy discreto. Adelante, Ares 9. Sí, continuamos seguimiento por A44. Emisual con el camión, lo pasamos. Son momentos muy delicados porque es cuando las organizaciones saben que están transportando la droga a un punto caliente, mejor dicho, y es ahí cuando nosotros tomamos muchas precauciones. En ese momento es el momento más, digamos, más relevante dentro de nuestra operación. Van a salir, van a salir, se juntan los dos. La matrícula de A4, Bravo, Fostro Hotel. Una vez que llegan naturalmente a los puntos antes de finales, lo normal es esperar a ver realmente qué van a hacer con esta droga. Han salido los dos, ¿vale? Van hacia el coche. Pues venga, va, pero quizá no estoy aquí atrás. La mafia albanesa funciona como una cooperativa. Vamos a seguirle, ¿vale? Con la baliza. Con la baliza. ¿Qué están hablando en el Toyota Ouske? Cada familia compra su alijo y se unen entre varias para trasladarlo por toneladas a Europa. Pero la policía les vigila. Vale, entran los tres. Ahora la acabamos de volver a ver, saliendo del copiloto de El Polo. Este cartel albanés, liderado por David Jasa, tenía un contenedor en el puerto Pontevedrés de Marín con cocaína mezclada con pienso para caballos. No, creo que a mí se ha ido al coche. Querían trasladar la mercancía a un laboratorio clandestino en Valencia para recuperar la droga. Son organizaciones muy cerradas, son organizaciones muy difíciles de penetrar en cuanto a las labores de investigación. Se asientan sobre todo en la zona del Levante y del Mediterráneo, que son zonas o áreas donde pasan desapercibidos. Y lo que suelen hacer es alquilar viviendas donde van pasando diferentes organizaciones en la misma vivienda. Es decir, alquilan un chalé y en ese chalé pasan a lo mejor 10 o 15 albaneses, lo cual dificulta mucho su identificación y su control. Y a partir de ahí, dependiendo de la operación que esté en marcha, actúa una organización o actúa otra. Hace pocos meses, aparecieron en la casa de uno de los objetivos. Sí. El Estrecho de Gibraltar es una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Muchos mercantes procedentes de Latinoamérica hacen escala en el puerto de Argeciras. Aquí, cada día se mueven unos 7.000 contenedores. En 2023, España batió todos los récords de incautación de cocaína. Se interceptaron más de 60 toneladas en contenedores, más del doble que el año anterior. Ahora, seleccionamos solamente algunos contenedores. Y sobre esos contenedores hay que hacer un trabajo previo muy importante. Para eso, las bases de datos, la información que nos dan a nosotros la naviera es fundamental, porque nosotros tenemos información de todos los contenedores que llegan a nuestros puertos. De momento todo normal, todo bien, todo correcto. En Argeciras, Aduanas tiene un escáner móvil para inspeccionar la carga del contenedor. Le llaman Medusa. La imagen que presenta la carga es todo correcto. Puede ser un reconocimiento no intrusivo, mediante el escáner. Puede ser un reconocimiento físico, que incluye tanto la carga como la estructura. Y puede ser una combinación de todo ese tipo de inspecciones. Eso nos puede llevar minutos o nos puede llevar días. Agentes de aduanas y policía trabajan conjuntamente en los puertos. Tienen información sobre este contenedor que ha llegado a Argeciras procedente de Guayaquil. Buscan un gancho ciego o perdido, el sistema más común en la ocultación de droga. El método de gancho ciego o ripoff consiste en introducir sustancias de estupefacientes en las partes frontales del contenedor. Digamos, en la zona próxima a la puerta, para que una persona en el puerto de destino coja la droga y vuelva a cerrar el contenedor. Y se dé una apariencia de que efectivamente ahí no ha habido ninguna operación. Porque siempre el gancho perdido requiere a alguien corrupto en el puerto de origen y igualmente corrupto a alguien en destino, para poder tanto introducir como sacar esa partida de droga. Pues claro, ya la han ido complicando y no viene pegada a la puerta. En el cuartel general del Servicio de Vigilancia Aduanera en Madrid, están reforzando las medidas de seguridad para combatir la corrupción en los puertos. Desde esta sala controlan en tiempo real la inspección del escáner. El objetivo de nuestro centro de escáneres, el sistema centralizado de escáneres, es duplicar. Es decir, que lo mismo que se está viendo en tiempo real en los puertos, a través de nuestros mecanismos de inspección intrusiva, se puede ver a nivel central aquí en Madrid. Hay una producción mayor, con nuevas semillas, con unas producciones, con unas cosechas que son cada vez más productivas, que tienen una mayor cantidad de cocaína. La ruta elámpica de la cocaína sigue plenamente vigente. En 2023 hemos realizado 15 operaciones, más que en 2021 y 2022 juntos. Y hay barcos de todo tipo, veleros, lanchas rápidas, caminadas. Fue necesario un episodio de extrema violencia para que se supiera lo que está pasando en Guayaquil. Una organización criminal asaltó el canal TC Televisión y tomó varios rehenes. La policía los liberó al cabo de una hora, sin víctimas, pero ya no había marcha atrás. Días antes, Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, la banda más poderosa de Ecuador, había huido de prisión. El presidente, Daniel Novoa, declaró un conflicto armado interno, equiparó a las bandas como grupos terroristas y decretó el estado de emergencia. Bueno, iríamos ahorita a lo que es el Durán, el distrito Durán, a un evento de una muerte violenta. Bueno, en Durán hay ahorita otro evento y otro 804 por disparos. Bueno, ahorita nos comunica el ECU que hay otro evento en Durán, otro 804, muerte violenta. Entonces voy a confirmar si avanzamos también en ese lugar. Serían dos eventos por muerte violenta. Ya la cifra de muerte en Durán sí está muy elevada. Bueno, ahorita Durán está peligroso. Ya aquí ya estamos llegando al lugar. El furgón de la morgue recoge a las víctimas de la guerra entre bandas desatada en Durán, una ciudad dormitorio de Guayaquil de 300.000 habitantes. Una de las víctimas fue este joven, asesinado a sangre fría por la espalda. Ahí está una ya. Que huele debajo de eso también hay que verla ahí. Solo un huele que se vea esto de aquí. Contra que se le ve la cabeza ahí y está ahí no importa. Él estuvo en la farmacia, se bajó de los de su motocicleta, fue a comprar, al regreso llegó una camioneta blanca con varias personas y la dispararon. Entonces hasta ahí quedó. Hay que sacarle la manta para que la tome sin la manta. Las bandas pelean por hacerse con el control de Durán. Los Choni Killers han dictado sentencia de muerte contra más de 100 miembros de la banda rival, los Latin Kings. Me vaya diciendo y yo voy anotando las alas. A ver. Este voy acogiendo y me va diciendo las vainas. Espera, usted tiene donde guardar. Sí. Le voy dando y le voy guardando y le digo las víctimas. Ya. Ya. El nombre de este joven estaba en esa lista macabra. Tenemos dos eventos más esperándonos para que sean intervenidos y sean despachados o, como muchos dicen, levantados de los cadáveres de la vía pública. Pues habitualmente los fines de semana es un trabajo que para nosotros se ha vuelto normal. Como nos dimos cuenta de que Durán era el centro de una nueva dinámica delictual aquí es cuando comenzamos, por ejemplo, a ver los cuerpos colgados en los puentes, característica de México. Y eso es infundar terror y dar una alerta de señal de guerra a la otra organización delictiva. Esto te va a pasar. Este joven es un superviviente de esa guerra. Su nombre figura en la lista de los condenados a muerte por la banda de los Choni Killers. Son objetivos militares, se podría decir. Son personas que ya estaban, por ejemplo, sentenciadas a que algo les iba a pasar a ellos o a sus familias. ¿Y tú estás en esa lista? Sí. ¿Cuántas personas estáis en esa lista? Más de cien siquiera. El miedo se ha inquistado entre buena parte de la población de Durán. Se han generalizado entre los pandilleros las llamadas vacunas, extorsiones, sobre todo, a comerciantes. Si el comerciante se niega a pagar el soborno, la vacuna, las represalias contra él son inmediatas. Es complicado ser diseñador gráfico hoy en Durán, ¿no? Un poquito, sí, porque los pocos negocios que hay ahorita los están cerrando por vacunas y los están hasta matando a la gente porque no paga. Y a medida que uno va, pongamos, tiene un negocio y va creciendo, los hombres se dan cuenta que uno... O sea, está el movimiento de dinero y ellos, este... las piernas que les paguen por permiso de un negocio. Le pasó a un amigo de Galo, un peluquero que prefiere no hablar con en portada por miedo a que vuelvan a atentar contra su vida. Este, bueno, estaban trabajando normal. Estaban hasta niños. Niños, había mujeres mayores, había muchachos. No había ninguna persona para decir que es un pandillero o algo. Sino que, este, pasaron, rafaguisas, y a quien le caiga. Efectivamente, actuamos en lo que es el barrio Batallón del Suburbio. Eso es el huatmo, se podría decir que es un barrio con bastante riesgo. Vente, para, justo, brinda los dos. Aquí, 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 aquí. Los policías antinarcóticos saben que, por donde pasa la cocaína, una parte se queda. Ven para acá, ven para acá. Y esto es lo que está ocurriendo en Guayaquil, una ciudad donde se ha instalado el menudeo de droga. Venimos a dar cumplimiento, por favor, a una orden de allanamiento emitido por el señor juez. Tenemos que ir bien organizados con, primero, lo que son los tácticos, y en medio de los tácticos va un agente, que es el que conoce el domicilio, que les va guiando a los tácticos. Y atrás vamos los agentes, que somos los investigadores, y a lo que llegamos ya al punto, nosotros ya salimos en precipitada carrera a nuestros objetivos, que previamente ya los conversamos. Esperábamos encontrar marihuana y cocaína, y es lo que se logró encontrar, de igual manera con los dos ciudadanos que les hayamos visto el día anterior. Se los identifica una vez ya dentro del procedimiento, verificándoles tatuajes, y realizándoles de igual manera a ellos una manera de entrevista. Nueva Prosperina es el distrito que rodea los puertos de Guayaquil, y eso le condena a la violencia derivada del narcotráfico. Somos un grupo de amigos que ha venido para acá porque entiende que toda la violencia que existe en Guayaquil es por culpa del abandono estatal. Pedro Granja conoce bien esas dos caras de la misma moneda, porque lidera un grupo de ayuda social en los suburbios. Guayaquil se está convirtiendo en un narcoestado. Si yo te respondo afirmativamente, me matan ya mismo. ¿Ya? Acá se hace necesaria una reforma policial y militar. No van a solucionar nada disparando a diestra y siniestra. Ni siquiera saben a quién se están enfrentando. ¿Ya? No tienen idea de qué tipo de rival enfrentan. El narcotráfico fuera de control deja a su paso un reguero de violencia nunca visto hasta ahora en Ecuador. Lo que predomina acá en el tema de Ecuador es el tema de sicariatos. El mayor porcentaje de estos delitos son cometidos con armas de fuego. Podríamos ir entre un 90 o 95 por ciento, si no es un poco más. Solo en el cantón del Guayas, en 2023, hubo más de 2.800 asesinatos. Son las víctimas de una pelea entre bandas para someter el territorio. Una guerra sin final en el horizonte. Son las víctimas de una pelea entre bandas y la 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 pelea entre bandas Gracias por ver el video.